Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al mejor juego de Roblox que hay en este mundo, por Dios, qué hermoso, loco, qué hermoso es volver a este juego, loco, campo de toallas de frutas para mí es literalmente el mejor juego que existe, lo han actualizado, yo no lo he jugado desde hace la última vez que lo grabé literalmente, es que he estado gente, he estado ocupado, he estado sacando clip, he estado haciendo un montón de cosas, pero bueno, aquí estamos. Según yo, wey, no puedo hacer nada básicamente, ¿qué, qué poder tengo ahorita? ¿Qué? ¿Qué poder tengo? Wey, 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 what, what, what? ¿Ah? ¿Y mis poderes, mis poderes? ¿Me he quitado mis frutas? Ay, ah. ¿Qué fruta tenía? La luna tenía. La humo, es en serio. ¿Verdad? Han dado un espacio gratis, eh, por si acaso. Vamos a cambiar ahorita la humo. Qué asco, porque tengo la humo. Qué asco, bro. Qué asco, mejor no tengo nada. A ver, espérate. ¿Girada rápida, supuestamente? ¿Girada primero? No, no, eso no. ¡Oh! Bueno, la suerte hoy día, gente, no nos acompaña, pero espera, 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 y va a tocar algo bueno. Sigue esperando, amigos, sigue esperando, y va a tocar algo bueno, gente. Va a tocar algo bueno, lo juro. Va a tocar algo buenísimo, loco. Algo que te queda así como chingawa, loco, lo mejor del mundo. No te preocupes. No te preocupes, ahorita me toca la mejor fruta de todo el juego. Solo sigue esperando, sigue esperando, amigo, no te preocupes, sigue esperando. Ahorita me va a tocar esta, gente. Esta es la siguiente, esta es la tirada que nos va a dar suerte para la siguiente tirada. Y esta tirada también nos dará suerte para... Oye, ¿qué fue? Ya pues, me estoy quedando pobre. No sean así, juego. ¡Ok! Ok, mira que veo. ¡Oye, oye, oye! Nunca había visto la magma. Nunca había tocado la magma, creo, ¿eh? Una épica, ¿eh? Ok, ok. Vamos a equiparnos el espacio. Igual vamos a jugar ahorita con la magma, pero igual, igual, igual. Quiero ver qué más hay. Nunca me ha tocado la magma, parece. Nunca la he visto anteriormente. Pero nos ha tocado la fruta épica, ¿eh? No sé si es la mejor fruta de todo el juego. Yo no soy de jugar magma en Block Fritz. Ah, gracias, pichipapa. Pichipopo. Pichipopo. Yo también me he metido gases y no significa que sea bueno. No, 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 no. No, 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 no. A mí me va a tocar algo mejor. ¡Está loco, bro! Esta es. Bienvenidos, amigos, a la mejor fruta... ...de la siguiente tirada. Claro que sí, amigos. La mejor fruta de la siguiente... Fruta, exacto. Fruta, es que lo dije mal, chat. Dije fruta y por eso, obviamente, no sale chat. Obvio, mira. Ahorita, si creemos en que en la siguiente tirada va a salir. Ahí está, mira, mira, mira. Es que tú no creíste, pues. Tú no creíste. ¿Para qué no crees? Tienes que creer, amigo. Tienes que creer, amigo. Si no, es que también no estás suscrito. No estás suscrito, amigo. Obviamente no vas a salir si no estás suscrito. ¿Por qué no te suscribes, amigo? ¿Por qué no te suscribes? ¡Me toca todo pichicata! ¿Por qué no te suscribes? Tienes que estar suscrito. Mira, tremenda popolopo. Mira, mira. Yo creo que te lo sugeriste. ¿Ya te suscribes esta, verdad? ¿Ya te suscribes? ¡No! Bro. Bro. ¿Me estás... No. Literalmente estoy en shock. Nos ha tocado, gente. La mejor fruta de todo el juego. Literalmente. Ahora sí no es broma. Nos ha tocado... La mejor fruta... De todo el juego, loco. Bro. 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 Nos ha tocado la mejor fruta de todo el juego. No. Loco. Estoy en shock. Porque esto... Yo lo estoy diciendo de 20 y todo. Iba a poner el título. Igual me tocó la mejor fruta. Pero, loco. Me ha tocado la mejor fruta de todo el juego. Loco. Tengo... Tengo... Literalmente... La mejor fruta de todo el juego. Amigo. Ok. Vamos... Vamos a maxear. Loco. Me tocó la mejor fruta de todo el juego. What the hell? What the... Bro. Tengo... Hola amigo. ¿Cómo estás? Un saludo. Do you wanna fight, bro? You're fighting. You're fighting. No. Él no quiere pelear. Estoy en shock. Literal, loco. Nos tocó literalmente la mejor fruta de todo el juego. Así fuera... Zero... Zero gain, loco. ¿Por qué está aquí en Instagram? ¿Encontra Marco? No. ¿Dónde está Marco? No. Nah, pues no funciona en mi fruta. Es que estoy nivel 3, pues. No es abusivo. Amigo, relaja. No, relaja, bro. Relájala. Relájala. Bro, dejadme usar mi poder, pues. No mami. Bro. Tiene una goma, pero no. Tiene la masa, tiene. Bro. Estoy literalmente shock, loco. Pero de verdad, nos tocó la mejor fruta. De verdad, nos tocó la mejor fruta. Jajajaja. Qué gozo. Así, fuera... Fuera de bait, loco. Nos tocó la mejor fruta de todo. De todo el juego. Es una cosa impresionante, loco. Vamos a ver si le podemos ganar este nivel. No, nos va a matar, nos va a matar. Sí o sí. Es obvio, es obvio. Pero, loco. Nos ha tocado la mejor fruta de todo el juego. Estoy en shock. Literalmente estoy en shock, loco. Ya, esa la vamos a usar para siempre, amigos. La vamos a usar para siempre. Loco. ¿Quién es él? El simples y tanto, loco. Qué abuso. Qué abuso, amigo. Qué abuso. Qué abuso. Se te peó. Ya, gente. El siguiente video también va a ser de esto, ¿eh? El siguiente video va a ser también de esto, ¿eh? Por si acaso. Voy avisando. Loco. Estoy en shock, literalmente estoy en shock, loco. Aunque este video pueda ser lo más largo y ya. Ya, este video va a ser largo. Este video va a ser largo, gente. Saturno también está en el juego, ¿eh? Ala. Lo quiero maxear. Lo quiero maxear. Ala, loco. Qué genial. Qué genial, loco. Cuando yo vicié a este juego. Yo, loco, miraba cada rato para tener esta fruta, loco. Y ahora nos toca. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, la verdad. Esa es la discusión es imposible. Es que cosa. Igual, si usas el ataque, así, contra nada, igual te lo puedes, o sea, te sube el nivel. Te sube el, 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 ¿cómo se llama? El, el porcentaje. Sí, sí, sí. Me acaba de subir el nivel completo. Olo, olo, olo. Lo que sí parece que tiene tipo, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Lo puedo estar cargando, ¿eh? Mira, 87. Se me baja mucho mi... Pero no le sube tanto. Eso, eso lo va a hacer malo, loco. Eso va a hacer lo malo. Porque voy a tener que estar a cada rato chipichapa y chipichopo, ¿eh? Mejor hago un ataque. No, creo que solamente estoy gastando energía por las curas, ¿eh? Hago click, listo, loco. Más fácil. Creo que eso va a ser más fácil. Hacemos click y listo. Espérate. Así de uno. Claro, mira, yo le subí. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué abuso! Oye, oye, oye. 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 ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Eso es lo malo. Mira. Lo único malo de este juego son las personas abusivas, loco. Eso es lo único malo. Es literalmente lo único malo. Veo, ala, loco. Qué genial, loco, que me ha tocado a la dragón. Qué genial. Cómo adoro este juego, loco. Cómo lo quiero. ¿Escuchas ahí encerca? Vete. ¿Eres una persona? No. Finalmente lo hice. ¿Hiciste qué? Oh. Olo, olo, olo. Dice que si somos más fuertes nos puede habilitar todos los poderes, básicamente. Mira, cada uso nos da 40%, eso sí. Ahora, ¿qué hay en el nivel 11? Si o si para disculcar tu habilidad. Es garra de dragón. ¡Hala, loco! Qué genial, loco. Nos tocó del poder de Caigo. Qué genial, loco. Qué genial. Qué genial, loco. Ah, no, no nos da... No nos da... No nos da 40%, nos da 30%, eso sí. Espérate. Y ahora nos falta poco, nos falta poco. Nos falta poco para el Oxen. ¡Hala, loco! De verdad. Qué genial. Qué genial, qué genial. De verdad estoy feliz, loco. Estoy feliz. Nos tocó la dragón, loco. Nos tocó la dragón. Nos tocó la dragón. Nos tocó la dragón. Nos ha tocado la dragón, loco. Qué pucha. Esta suerte, loco, que tengo. Mira, es porque alguien se había suscrito, loco. ¿Ves? ¿Para qué no te suscribes, ves? Si tú te hubieras suscrito al canal, tuvieras también la suerte que yo. Pero no estás suscrito, pues, tonoto. Tonoto eres. Tonoto. ¡Hala! Te falta poco gente para el nivel 11. Espérate. Bromación, nivelo, sí, listo, eh. Chido, meteor. Hoy tenemos 6 habilidades, ¿no? Ah, no, 5 habilidades y el G. Siento habilidades y es que nos falta solamente un ataque más. Un ataque más y listo. Nos escondemos porque no lo conocemos ahí. Ya tenemos otra habilidad, creo. ¡Oh! Nos escondemos, nos escondemos, nos escondemos. Ya me vio, creo. ¡Ah, no! ¡Oh! Lo mandamos a Shin, eh. ¡Termina habilidad! No, pues, hicimos GG. Hicimos GG. Creo que lo conocemos, eh. Creo que él es viewer. Perdón. Sorry. Y vive... Es que no sé dónde está. Tiru tú. Hay que usar solamente las habilidades para recargar, eh. O sea, para subir nivel, básicamente. Me está viendo ahí, eh. Hay una persona que me está viendo ahí. De chipichazo. Eh, cuidado. Eh, 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 eh. No debimos hacer eso. No debimos hacer eso. No debimos hacer eso. No debimos hacer eso Nos va a sacar la reform fly Nos va a sacar la reform fly Él nos sacaría la reform fly Él nos va a sacar la remil No, no vengas No vengas Por si acaso Por si acaso Ya me atacó Mira, es que mira, su ataque me baja todo 40, loco ¿Qué atacas? Es goma Llamamos nosotros 68 XB es goma pero no sabe jugar Llegué la goma Llegué la goma Ah, rabios Seguimos, eh, por lo menos Ayuda, ayuda, ayuda Nos va a matar, nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar, nos va a matar Estamos a 1 vida A 9, bueno, a 9, 10, 10, 10 Toma Todo está donde ya Y Y Pero no, gente Es todo por hoy Espero que os haya gustado Loco Nos ha tocado la fruta dragón Qué hermoso, loco La verdad, estoy feliz, loco Y bueno Es todo, gente Yo me voy Cuídense Bye, bye Si les gusta estos videos Pues bueno Recomiendo Si les gusta este tipo de videos De este juego A mí me encanta Mi juego favorito Ponen en los comentarios Este Quiero más videos de esto Quiero más videos de esto Así, así Spamenlo a muerte No me importa Pongan 100.000 comentarios De esto en los comentarios Así que bueno, gente Dejen su like y todo eso Y bueno, pues Es todo Yo me voy ¿La conozco? Sí, mira Bueno Bye Bye, gente Cuídense Bye